Hola a todos amigos, sean todos bienvenidos nuevamente al canal Hoy les enseñare como pueden navegar por internet y usar Google directamente en su Nintendo Switch Si, leiste bien Aunque Nintendo no tiene un navegador web integrado Hay un pequeño truco que nos permitirá acceder a Google y buscar cualquier información que necesitamos Comencemos 1. Configurar el DNS Lo primero que haremos será cambiar la configuración del DNS de nuestra Nintendo Switch Esto nos permitirá acceder a un navegador web oculto Dentro de la configuración de internet, selecciona tu conexión a internet y edita la configuración de DNS En los servidores DNS primarios y secundarios, ingresa las siguientes direcciones 888 y 8844 2. Acceder al navegador oculto Una vez que hayas configurado el DNS, vuelve a la pantalla de inicio de tu Nintendo Switch Verás un icono de navegador web que antes no estaba ahí Este es SwitchBruit DNS, nuestro navegador oculto Haz clic en el icono y se abrirá el navegador En la barra de direcciones puedes escribir cualquier dirección web Pero hoy nos enfocaremos en Google 3. Buscar en Google En la barra de direcciones del navegador escribe cualquier cosa y presiona Enter Y ya estarás navegando en Google Ahora puedes buscar cualquier cosa que quieras, desde noticias hasta videos de YouTube Recuerda que el rendimiento del navegador puede ser un poco más lento que en otros dispositivos Pero es una excelente opción para consultas rápidas Y así de fácil puedes usar Google en tu Nintendo Switch Ahora tienes acceso a una gran cantidad de información directamente desde tu consola Recuerda que este método puede variar ligeramente dependiendo de la versión de tu Firework No olvides suscribirte al canal para más trucos y consejos Hasta la próxima